Mira, todo está muy bonito, ¿no? Muy hermoso. Sí, bueno, ¿vamos? El lugar está muy bonito, ¿no crees? Sí, y más bonito si estoy a tu lado. Trini, te quería preguntar algo. Dime. ¿Quisieras ser mi enamorada? Me encantaría. ¿Se te declaró? Y qué emoción, en serio. ¡Felicidades! 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 Trinidad, ¿te gustaría darme la prueba del amor? ¿La prueba del amor? No lo sé. Vamos, di que sí, por favor. No sé, no estoy segura. ¿Pero por qué? ¿Acaso no me amas? Sí, pero no estoy lista. Por favor, hazlo por mí, ¿sí? No. Vamos, di que sí, por favor. Te he dicho que no, respeta mi decisión. Bueno, me iré con alguien que sí me ama. No. ¡Guy es sí, no, es no! Respeta mi decisión.